Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros que la comida saludable puede estar igual o más buena que la no tan saludable. Y si no lo has hecho aún, te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones dándole la campanita para así no perderte ninguna de mis recetas. Lo que vamos a preparar hoy es un turrón saludable de almendras, que vais a alucinar de lo fácil que es de preparar y además del sabor increíble que tiene, ya que os aseguro que una vez lo hagáis os va a durar nada en casa. Lo primero que haremos será tostar las almendras durante unos 10 o 12 minutos a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo y sin aire. Ahora hidrataremos los dátiles, que para ello le vamos a quitar el hueso interior y los vamos colocando en un cuenco. Añadimos agua caliente y los dejamos hidratando durante un mínimo de 10 minutos. Y vamos con las almendras otra vez. Trituraremos ligeramente 50 gramos de almendras tostadas. Lo ideal es triturar con pequeños golpes de batidora para que se vayan triturando poco a poco y conservemos trocitos de almendras. Es importante no pasarnos para no conseguir harina de almendras. Y este es el punto que buscamos. Y esto es clave para que en el momento en que estemos comiendo el turrón notemos esos trocitos de almendra tostada. Ahora vamos con el resto de almendras. Añadimos 200 gramos de almendras tostadas y trituramos bien. Si es necesario, abrimos la batidora, removemos un poco y volvemos a triturar. Y trituraremos hasta justo el punto en el que vaya a comenzar a convertirse en manteca. Tiene que quedar esta textura. Llegar a esta textura es bastante clave. ¿Por qué? Porque de esta forma va a quedar ligeramente cremoso y no va a quedar tan arenoso que si lo hiciéramos directamente con almendras en polvo, harina de almendras o harina simplemente triturada y ya está. Ahora añadimos el resto de ingredientes, que serán 30 gramos de aceite de coco y 120 gramos de dátiles hidratados y escurridos. Y trituramos bien hasta conseguir una masa lo más homogénea posible. Añadimos las 50 gramos de almendras tostadas que teníamos picadas. Mezclamos manualmente y ya lo pasamos todo al molde. Distribuimos bien en el molde. Presionamos para que no queden huecos e intentamos alisar lo máximo posible. Y ahora taparemos con film transparente y sobre este film vamos a añadir algo de peso para que compacte mejor, como por ejemplo un brick de leche. Es súper importante que dejemos reposar el turrón en la nevera para que de esta forma se integren todos los ingredientes y empaque bien. Así que nada, mañana vemos que tal. Y como veis ya tendríamos listo nuestro turrón casero de almendras saludable.